Muchas gracias por la asistencia a todos los medios, a todos los que han querido venir a apoyarnos. No pensé que fuera a venir tanta gente. Gracias al equipo. Aquí estoy con los compañeros, Julio, teniente alcalde del ayuntamiento y el resto de compañeros concejales. La idea de la convocatoria de hoy era para hacer un balance de estos primeros 100 días de gobierno. 100 días, la verdad que es bastante ilusionante. Hemos pasado diferentes etapas, la mayoría de los que estamos aquí, Julio y yo, como cabezas del equipo de gobierno. Y la verdad que esta etapa es una etapa bastante ilusionante porque como equipo nos hemos compaginado muy bien. Estamos trabajando de forma bastante solidaria. Estamos dejando de lado los colores políticos, los intereses políticos. y centrándonos en el bien común que viene siendo el interés general y mejorar la calidad de vida de todos los compañeros, de todos los vecinos y turistas. Para empezar, decir también que nos hemos centrado en la responsabilidad de gestión, la responsabilidad a la hora de manejar el dinero público de todos los ciudadanos. Y ya en el primer mes de gobierno, como grupo, hemos conseguido aprobar los presupuestos del año 2023, que se venían prorrogando desde el año 2022. Y para que ustedes sean conscientes de la importancia que es la aprobación de unos presupuestos nuevos, gracias a ello hemos podido incrementar los presupuestos municipales de 32 millones a 38 millones de euros, que simplemente por decir algún ejemplo, en carácter de seguridad ciudadana, por ejemplo, gracias a esta incorporación y la aprobación de los presupuestos, vamos a poder incorporar, que se está trabajando ya en ello y va a ser una realidad en breve, para el 2024, cinco plazas de bomberos nuevas al equipo. De aquí a menos de un año tendremos 15 policías más en el cuerpo, 15 policías que de esos 15, cinco serán incorporaciones nuevas, plazas nuevas, el resto son cubrir vacantes que tenemos en el cuerpo de policía. Se está, ya se mandó a pedir o se está con la compra de cámaras para el control del tráfico en el municipio de La Oliva, que nos va a ayudar también a controlar un poquito el radio alrededor del tráfico a nivel de seguridad. Desde la época de las elecciones, los dos equipos, el Partido Socialista y Coalición Canaria, hemos hablado y luchado que a nivel de seguridad ciudadana, que como he dicho que ya es una realidad y a final de mes tenemos siete policías nuevos más, también la problemática de vivienda que tenemos en el municipio, ya después de varias reuniones tenemos la confirmación y aprobación del Gobierno de Canarias, del Instituto de la Vivienda, de la construcción de 81 viviendas sociales para el alquiler accesible en este municipio, o sea, para trabajadores, cualquier trabajador que trabaja en un supermercado, en un hotel, podrá tener accesibilidad a adquirir una vivienda social que se va a construir, empezaré ya en el 2024 la construcción de estas viviendas en la bocaína de Corralejo. Después en materia de servicios, por ejemplo, que bueno, voy a nombrar un poquito al resto de los compañeros también para ver que es una pequeña pincelada de las cosas que se ha estado trabajando desde cada departamento. Por ejemplo, de Omaira, que la tengo a mano izquierda, entramos en el Ayuntamiento pues empezando de cero como grupo a la hora de planificar las fiestas y la verdad que ha sido un verano intenso, el éxito de las fiestas ha continuado durante estos tres meses que llevamos de trabajo en colaboración con el resto de los compañeros y agradecerle a Omaira por el trabajo que ha estado haciendo y que siga siendo planificando el resto de las fiestas al terminar este año. Tenemos a Cristian. Cristian, en materia de tráfico, la verdad que ya está con los pliegos de una nueva ordenanza para la regulación de las patinetas, que están siendo una problemática muy grande en el municipio de Oliva y en particular en Corralejo. Y después, por bienestar social, ya se comenzaron las obras de la mejora de las instalaciones de las guerreras y en coordinación con el compañero David Hernández, también de Urbanismo, están trabajando para crear o construir una perrera nueva, grande y que dé mejor calidad de vida a todos estos animales que tenemos en nuestro municipio. Verónica, ya en el pleno de... a finales de este mes, con el servicio de la contratación o los pliegos del servicio de jardinería, vamos a pasar de tener dos jardineros en el servicio en todo el municipio a tener 18 personas en el servicio de jardines de todo el municipio, lo que va a ser un cambio estético muy grande para la Oliva. Gleyber sigue... En su antigua etapa tenía un proyecto bastante interesante que ha seguido también los compañeros que estuvieron después de nosotros y ha querido continuar con este proyecto de convertir el municipio de la Oliva en un municipio de referencia deportiva a nivel europeo, que ya somos de referencia deportiva a nivel canaria, y la idea que tenemos como equipo liderado por Gleyber es que seamos un municipio a nivel europeo pues con referencia internacional, turístico, deportivo, y se está trabajando pues en mejorar infraestructuras y servicios, en coordinación con grandes pruebas de reconocimiento internacional, complementándolo con pruebas a nivel local y organizadas por local e insular, organizadas por clubes, empresas, asociaciones y colectivos del municipio. David Hernández, de Urbanismo, ya comentaba que estamos trabajando para la construcción de una nueva barrera, que esperemos que ya para el año 2024 ya podamos tener el suelo apto para ello. Con el plan general, un expediente que llevamos desde el año 1988 sin ningún plan general, que es súper necesario para este municipio, para el desarrollo de este municipio, y ya estamos pues haciendo un balance del borrador que tenemos, o de los diferentes borradores que tenemos antiguos para no empezar de cero y ver qué es lo que se puede aprovechar para la idea como grupo, es terminar esta legislatura con un plan general nuevo, y si no la podemos finalizar con el plan general nuevo, tenerlo lo más avanzado posible para en la próxima legislatura culminarlo. Muy importante, como decía. Además, estamos con uno de los problemas más grandes que tiene el pueblo de Corralejo, el problema de aparcamiento. Ya tenemos situados dos zonas en Corralejo, una en la Bocaína, donde estaban las oficinas y antiguos depósitos de agua del CAF. Ya se le ha solicitado de parte del ayuntamiento al Cabildo que nos devuelvan esas instalaciones que son municipales para construir una zona de aparcamientos en esa zona. Y después en la antigua estación de Guagua de Corralejo, pues también queremos hacer otra zona de aparcamiento, que le vamos a dar respuesta a esa necesidad tan importante que tenemos en Corralejo. Alessandra, en personal y en comercio, la verdad que no ha sido fácil, porque sí que es verdad que en los últimos años ha sido un poco, ha estado un poco descontrolado la regulación o la puesta al día a nivel comercial en el municipio, y ya desde el principio de legislatura, sí, del día uno, ha estado regulando y poniendo al día todos los comercios y terrazas del municipio. Y también dándole por el área de personal, trabajando en ese expediente, para que ya en breve también veremos ya el resultado, para darle esa estabilidad a todos los compañeros trabajadores del ayuntamiento que llevan muchos años con esa incertidumbre de qué pasará con ellos. Y ya estará culminado y se le dará para que trabajen de forma más segura para todo el municipio, trabajando en la estabilidad de todos los trabajadores. Juan José, pues es el que lidera el departamento de contratación, todo lo que estamos hablando tiene que pasar por sus manos. A nivel presupuesto, pues es el artífice de que podamos tener estos presupuestos que tenemos en coordinación y en colaboración con todos los compañeros, y después en contratación los expedientes que hemos hablado, que están saliendo y se están trabajando. Hay que agradecerle a él el liderazgo que tiene en ese departamento y que casi todo lo que pasa, si no el 100% de lo que pasa en este ayuntamiento, pasa por su departamento de contratación y hacienda. David Fajardo, por turismo y medio ambiente. Lo mismo que decía antes de comercio, que en los últimos años a nivel comercial había un poco de desorden en turismo, así que nos hemos querido centrar en trabajar de forma coordinada con el resto de las áreas de este municipio, porque al final turismo lo es todo, turismo es limpieza, turismo es obra, turismo es servicio. Y también el objetivo de él de trabajar junto de la mano de los profesionales que saben de turismo, que al final son los turoperadores, las agencias de viajes, los hoteleros, los comercios, los taxistas, al final son los que realmente le dan esa calidad de municipio que tenemos al turista, que haga que el turista venga y se vaya satisfecho y contento, y hable bien de nosotros, y sepamos dónde atacar al turismo para que vengan a nuestro municipio, y cuando una vez estén aquí, pues tratarlo bien. Al final son los que saben lo que se hace bien, saben lo que se hace mal, y ir de la mano con el sector privado, especialista en turismo, es la única manera que conocemos y que él piensa que es conseguir ese éxito como municipio de referencia turística. Joana, en servicios sociales, pues qué decir, hemos, los últimos años, pues después de la pandemia, todavía hay mucha gente necesitada, vulnerable en este municipio, y además tenemos bastantes familias ahora por la situación que tenemos de vivienda, hasta que no se resuelva, que va a ser difícil a corto plazo, pero por lo menos que se mejore un poco, pues atender a todos, a seguir trabajando el día uno, uno de los departamentos, el departamento social más difícil, porque al final está de cara a cara con el ciudadano vulnerable, que tiene necesidad y ayuda, pues aquí tenemos a Joana, que la verdad que lo está haciendo bastante bien, y en conjunto de sus compañeros de departamento, pues está haciendo una labor de trabajo bastante importante para nosotros. Y Rubén, nuestro concejal de limpieza, pues ahora se nos acaba, tenemos un contrato de limpieza, como todos saben, que está bastante obsoleto y deficitario para este municipio, el municipio de La Oliva ha crecido muchísimo en los últimos años, era un contrato muy largo, que no se contemplaba todas las necesidades y deficiencias que tendría el municipio a largo plazo, ya se vence el 31 de diciembre del año 2024, pues desde ya, que falta un año y dos meses para finalizar ese contrato, se está trabajando ya en los pliegos que ya se contrató, los pliegos del nuevo servicio de limpieza, recogida viaria y limpieza de playas. La semana que viene, el lunes, va a estar unos cuantos días en Lleida, en una feria internacional de bastante reconocimiento de este tipo de servicios, y esperemos que ya el día 1 de enero del 2025 tengamos el nuevo servicio de limpieza que le va a dar un cambio impresionante a este municipio, cogiendo la realidad de la problemática que tenemos, pasaríamos de tener 30 personas que están dedicadas al servicio de limpieza en este municipio, con el objetivo de conseguir tener 80 personas, o sea, estamos hablando de duplicar o triplicar el servicio actual que tenemos. Y con esto era darle un poquito de la valoración, una pincelada por encima. Y el compañero Luis, perdona que no, me lo disculpo, hoy no podía estar con nosotros, y gracias, vamos a ver. por lo mismo, al final, haciendo un trabajo del día 1, manteniendo nuestro municipio, con pequeñas obras de accesibilidad, obras de reparación, de mantenimiento, y también está trabajando, o sea, que se está ejecutando a día de hoy una mejora importante para el municipio, que es la iluminaria. Son 4.000 puntos de iluminaria que le van a dar un aspecto diferente de seguridad y de visibilidad a este municipio, valorado en 5 millones de euros el proyecto que se está ejecutando, y Luis lo lleva liderando desde el día 1 de esta legislatura. Como decía, quería dar una pincelada, hacer una pequeña valoración del trabajo que hemos hecho, y mucho más, que no podemos estar aquí todo el día, pero sí que era un pequeño resumen de lo que se ha estado trabajando en esta legislatura, en lo poco que llevamos. Le paso la palabra al compañero, Teniente Alcalde Julio Santana, que, como decía al principio, que para mí es un orgullo el equipo que tengo, la verdad que estamos trabajando con el objetivo que digo, dejando de lado los colores políticos y un bien común. Somos un único equipo, aunque seamos de diferentes colores políticos, y codo a codo estamos gestionando este grupo y esta administración. Un saludo a todos y muchas gracias. Gracias a todos tienen materias transversales y tenemos que trabajar codo con codo y uno con otro. Eso ha sido, para mí por lo menos, ha sido una grata sorpresa y creo que es a valorarlo también. Hay muchísimo trabajo que tanto el alcalde como yo hemos decidido tampoco alargarnos en esta presentación, pero hay muchísimo que si fuéramos concejal o por concejal, se vería todo el trabajo que realmente se está haciendo en este municipio. Desde el nudo uno desde que entramos no hemos parado de trabajar, lo hemos dicho, hemos venido aquí para eso, para trabajar, para poner a disposición de nuestros vecinos y eso es lo que estamos haciendo y creemos que eso es lo que debemos hacer. Nosotros nos debemos a ello y darle servicios y darle calidad de vida en nuestro municipio. Hay temas muy importantes como es la seguridad, la vivienda, el tema del documento que a nosotros es primordial como es el plan general, que no vamos a parar hasta conseguir ese plan general. Sabemos que es un documento, un expediente bastante largo, sabemos que probablemente no se termine en este mandato, pero vamos a dejar todos los cimientos colocados y todo lo que podemos dar, toda la documentación que podemos aportar para que si no lo terminamos nosotros en esta legislatura, en este mandato, sean los siguientes los que tengan la posibilidad de finalizar el proyecto nada más entrar y tener ese documento que le da seguridad jurídica a todos aquellos que quieran invertir en nuestro municipio y a todos nosotros que también vivimos aquí, que igual no somos los que estamos invirtiendo en hacer hoteles y apartamentos, pero sí es verdad que son los que realmente queremos un municipio que esté acorde con lo que deseamos todos y cada uno, no solo los políticos, sino todos y cada uno de nuestros vecinos. Excusar, como decía, al compañero Luis Alba que por motivos personales se encuentra fuera de la isla y nada más a disposición de ustedes para que nos hagan las preguntas que ustedes consideren. Hola, buenos días, alcalde Julio, buenos días. Yo quisiera saber si el Ayuntamiento de La Oliva va a tener alguna estrategia de cara al CAF para que tengamos agua en el municipio. Sabemos que la isla está en emergencia hídrica, pero bueno, pues como el CAF está constituido un 60% por el Cabildo y un 40% por ayuntamientos, pues entonces desde el Ayuntamiento de La Oliva ¿qué se puede hacer para mejorar o por lo menos aliviar esta sequía que vivimos? Muchas gracias. Bueno, en principio te voy a dar esa información a Luis Alba que es el concejal delegado en el CAF pero sí es verdad que nosotros desde el momento estamos exigiendo que los servicios mínimos, esenciales como es el del agua, uno de ellos, que dé una respuesta a nuestro municipio. Sabemos que la instalación del CAF está obsoleta, que se han puesto bombas nuevas, que se está trabajando en ello y al poner más bombas, más potencia vemos que también están provocando averías que nos afectan directamente. Nosotros tenemos lo que es también la sesión, en este caso la instaladora de agua de La Oliva, Salosa, que gracias a Dios no tenemos este tipo de problemas, no sé si por gestión o por... pero sí es verdad que no tenemos esos problemas y donde estamos suministrando desde este ayuntamiento que sería de Salosa, gracias a Dios no tenemos esos problemas, pero sí es verdad que el resto de nuestro municipio y sobre todo pueblos enteros tienen ese tipo de problemas. No son la parte antigua de Corralejo, Cotillo, La Jare, todo el resto, son aguas que vienen impulsadas desde Puerto del Rosario y sobre todo los pueblos de Anto Corralejo porque también se suministra de la desaladora que tienen en Corralejo pero el resto de los pueblos sí se suministran desde Puerto Rosario. Evidentemente si tienen los problemas en Puerto Rosario pues esa agua no va a llegar a nosotros. Nuestra inquietud es trasladarse la herramienta a ellos, al CAF, saben ustedes que nosotros la participación que tenemos es un 6% como ayuntamiento que somos parte nada más del CAF pero sí es verdad que el tema de gestión y mantenimiento de esas redes más que nada la llevan desde el Cabildo y en este caso desde el CAF. Muchas gracias a todos por venir muchas gracias a los asistentes y gracias a los compañeros para lo que haga falta como decía el compañero Julio estamos aquí y buenos días a todos. ¡Gracias!